Volkswagen 1990 Exhibiéndose en la octava edición del Querétaro Vagen Vamos a ver un poquito más de los detalles con los que cuenta este Volkswagen Que de entrada tiene unos interiores muy bien detallados Vamos a ver sus asientos Cabe mencionar que en todos los medios de Twitter son de la marca PowerBest ¡Gracias! 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 ¡Gracias!